Bienvenidos y bienvenidas al primer Congreso Nacional de Educación y Pedagogía en la Universidad Nacional, la Universidad Aprende, Educación en Contexto. Durante cinco días estaremos compartiendo reflexiones, experiencias y saberes sobre la dimensión pedagógica de nuestra universidad en los últimos años. En esta página web, en el menú superior, podrán encontrar la agenda de cada uno de los cinco días y noticias sobre el Congreso. Todos los días iniciaremos a las nueve de la mañana con una conferencia magistral. Para ingresar a esta conferencia pueden dar clic en En Vivo, allí deben dar clic en Auditorio Principal y listo. Recuerden que tenemos mil cupos concurrentes en las salas. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.